Wow, no me esperaba un episodio tan entretenido. Siendo honestos, esperaba una victoria definitiva y sencilla de hit. No me esperaba ver a este personaje en aprietos, mucho menos con Dispo, quien honestamente pensé que era un rival no tan poderoso por lo que habían mostrado anteriormente. Pero vaya tremenda sorpresa que me dio el duelo de estos dos personajes. Me gustó mucho la explicación de batalla de ambos, y cuáles eran las técnicas que usaban en contra. La verdad me recordó mucho la estructura de un videojuego de peleas donde es exactamente lo que tienes que hacer. Ver la desventaja del rival y sacar provecho de ella. E igualmente Hit hizo lo que se hace en un juego de peleas. Aprender de cómo tu rival repite una y otra vez la técnica hasta que encuentras maneras de cómo derrotarla. Fuera de eso, igualmente me sorprendió ver la transformación de Goku face dios y la explicación tan sencilla que dieron de esta. Sé que hay millones de videos de YouTube con teorías o datos de revistas explicando a detalle todo este complejo sistema detrás de los poderes de cada personaje. O a lo que equivale cada transformación. Y me encanta saber que todo este bagaje está detrás. Pero igualmente aprecio muchísimo que la serie lo exponga de manera sumamente sencilla y que no se clave en explicaciones. Es uno de mis aspectos favoritos de Dragon Ball en general. El ser tan sencillo en la ejecución de sus episodios. Cosa que sigo disfrutando el Dragon Ball Super sin duda. Ahora, no sé por qué hace tiempo pensaba que Goku era un personaje sin mucho carisma en cuanto a sus poderes. Pero entre más detalle veo de él como peleador, más me interesa. Y en Super he disfrutado muchísimo de su inteligencia en la batalla. Siempre se mencionó en Dragon Ball que Goku era muy bueno para adaptarse en las peleas. Pero siempre sentí que era un detalle algo forzado, sobre todo en Z. Porque en Dragon Ball normal sí se vio algo de esto. Pero en las batallas que he visto en Dragon Ball Super, en verdad creo que hacen lucir este aspecto de Goku. Y cada vez me interesa verlo más pelear simplemente por sus habilidades que solamente por ser el héroe de la serie. Ahora, un pensamiento que siempre he tenido de Dragon Ball Super es que el plan de seguir con la serie por una parte es para sacar mercancía extra. Como lo es Dragon Ball Heroes y videojuegos como ahora Dragon Ball Fighters. Y me encanta la manera en la que lo están haciendo. Sinceramente creo que la fórmula de hacer algo para vender no está tan mal empleada y funcionó con muchas series en el pasado. Sobre todo series americanas como las Tortugas Ninja, He-Man, los Thundercats. Que aunque tenían sus cómics, la gran variedad de artículos, técnicas, tramas y hasta enemigos. A veces son decididos por la mercadotecnia. Es el mundo en el que vivimos. Pero cuando esta fórmula se hace bien, los resultados son gratamente disfrutables. Como al menos yo siento que está pasando con Dragon Ball Super. El siguiente episodio ahora se centrará en el gran maestro Roshis. Honestamente si es algo que me llama mucho la atención y que quiero ver en que termina este mentado sacrificio. No se olviden de suscribirse al canal para ver más reseñas de Dragon Ball. Sobre todo en esta semana que espero hacer varias cosas con el tema. Nos vemos hasta la próxima.